Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que los diputados de Primera Justicia exigieron que todos los ministros rindan cuentas ante el país. El parlamentario Julio Borges exigió al Ejecutivo Nacional que al igual que el año pasado los ministros acudan al Parlamento para ser interpelados. Que es que todos los ministros puedan venir a la Asamblea Nacional y que frente al país, a través de los medios de comunicación, se pueda someter a un examen a los distintos ministros para que la rendición de cuentas no sea simplemente venir acá y entregar unos libros, sino verdaderamente pasar un examen de cada uno de los temas que al país le importa. Borges dijo que el país quiere saber sobre el avance de la ley desarme, entre otros temas.